¿Qué estás leyendo, Jorge? Bueno, estoy leyendo varios libros. Estoy leyendo El origen de las marcas, de Alrayes, un nuevo extraordinario. Estoy leyendo un diccionario etimológico, que me encanta, me encanta El origen de las palabras, que no es muy bueno en realidad, que tengo, porque los que son buenos son muy caros, pero está bueno. Y estoy leyendo mentiras e ironía de Humberto Beco. ¿De qué se trata? Bueno, Humberto Beco es maestro, digamos, de la semiótica y, bueno, todo el análisis de las palabras y de los recursos de la palabra aplicada a la vida cotidiana, que es soberbo. Beco es un gran, es un tipo que describe con una naturalidad y con una, te deja ver lo que escribe. Y hay algunos libros que son más complicados, como Apocalípticos Integrados. Hay un libro que también estoy leyendo de, como tiene su todo a la vez, La Estrategia de la Ilusión, que es un libro espectacular, que describe, digamos, en forma impresionante la mansión, el Shangri-La, que era la mansión de William Randall Hershey, el viejo y conocido periodista, que, bueno, es impresionante. Lo del origen de las marcas tiene mucho que ver con el marketing y habla de los conceptos de divergencia y convergencia de las marcas, es como de un garage puede salir una marca que cueste 50 millones de dólares, como puede ser Microsoft, por ejemplo, o como las empresas encuentran nichos de mercado donde las grandes empresas no lo ven o lo dejan descartado porque abarcan mucho más el concepto macro del negocio que algunos lugares que se dejan libres, ellos los aprovechan y hacen fortuna con ellos.